Bueno, yo soy Nico Marín, tengo 21 años, soy fotógrafo submarino y activista por los derechos ambientales, trabajo con un equipo de biólogos y científicos, reportando comportamientos de especies en peligro de extinción. Me gustaría saber, si vamos un poco para atrás, ¿en qué momento de tu vida surgió este interés o este amor por la naturaleza que sí o sí tenés que tener para estar abajo del agua con los animales de cerca? ¿En qué momento? ¿Recordás o fue de un día al otro? No, no es algo de un día al otro porque algo, no sé, viste los documentales de Animal Planet o Nachio, o bueno, cosas que uno ve por la tele de chico, más que nada, era algo que siempre me gustaba, pero no tenía nunca un acercamiento a ese mundo, más que nada las vacaciones que uno puede tener en las vacaciones de verano cuando iba con su familia, ¿no? Entonces el único acercamiento que tenía era la televisión, que yo veía, no sé, de repente tiburones, mantarrayas ahí abajo y decía, estos están tocados por la varita mágica, porque digo, ¿cómo llegan ahí? O sea, no entiendo el proceso, o sea, ¿cómo entras para meterte ahí abajo? O sea, ¿qué organizaciones te llaman? Era como para mí algo muy desconocido, y era un sueño, o sea, muy lejano, no era un sueño que iba en busca, ¿no? Porque no entendía de dónde empezar tampoco, no es que decía, bueno, me encantaría hacer este tipo, porque ni siquiera sabía la carrera que seguía como para poder llegar a hacer eso. ¿Cómo terminaste sacando fotos abajo del agua? Eso, ¿de dónde llegas? Claro, ahí va, entonces, a los 18, 19, yo termino de trabajar en esa agencia y me quedo como dos meses o tres sin, como, sin trabajo, ¿no? Yo mientras estaba estudiando. Y en esos tres meses es donde un amigo estaba, no un amigo, un conocido que estaba, que había estudiado donde yo estudié, mandó una propuesta abierta, ¿no? Que decía, acá en Isla de México pasé y están buscando un fotógrafo submarino y alguien que administra en redes sociales de esta organización de restauración de corales, y bueno, y también era una escuela de buceo a su misma vez. Y era una propuesta abierta para todo el mundo, yo mandé, obvio, con toda mi experiencia, que era re poca, pues yo salía del colegio, estudié un año a full, me metí, trabajé también, y nada, y mandé ahí mis muchas ganas, ¿no? Como que estaba con muchas expectativas, con muchas ganas de aprender, y con muchas ganas también de activar, no solo a nivel trabajo, sino también por movimiento personal, sentía que era algo por ahí. Y mandaron más de mil personas, ¿no? Porque era una propuesta re linda, y nada, y de todas, una gente de Bélgica, de Nueva Zelanda, me acuerdo, de Australia, de todos lados, y de todas las personas quedé yo, o sea, y me dijeron, quedamos en una entrevista, o sea, y había gente muy formada, es decir, tipo, había biólogos, había fotógrafos submarinos ya, yo no era fotógrafo submarino, yo era fotógrafo de la Tierra. Y nada, y me aceptaron, por mis ganas, como por mi ímpetu, por todo el empuje, como más o menos, y por la poca experiencia que tenía, que era buena, y me dijeron, bueno, vení, y fui solo a México, ahí a los 19, 18, no, 19, y nada, y me fui para allá, y allá me esperaron, y ahí empezó, me formaron como buzo, ellos me cubrieron la casa, la comida, todo, y los estudios de buceo, y biología, introducción a la biología marina, y ahí mismo después, con todo eso, a medida que fui sacando las fotos, conseguí sponsor, y ahí fue donde después los medios empezaron a levantar, y ahí se, un poco se viralizó muchísimo mi trabajo, por suerte. ¿Y qué te pasó, Nico, cuando llegaste ahí, empezaste a laburar, empezaste a bucear, te formaste en buceo? ¿Cuál fue la sensación? ¿Qué descubriste? Capaz, nada, toda una parte tuya que conocías, se abrió ahí con los animales, ¿qué sentías cuando estabas enfrente de un animal de 12 metros? No sé. Sí, una de las primeras sensaciones que sentí, fue la de respirar abajo del agua, ¿no? Esa para mí, hay un antes y un después, porque no podía entender cómo, o sea, podías respirar, estabas abajo, de repente, a 20 metros, y estabas respirando, o sea, cosa que sin eso, sin esos equipos, no podríamos hacerlo. Entonces, mi primera sensación fue esa, el hecho de poder adaptarse y ser como un pez, ¿no? Porque estás respirando ahí y ya estás siendo como un pez. Y después las próximas sensaciones fueron con el encuentro animal, ¿no? Ya con la conexión con un pez, con un tiburón, con un pulpo, ya no eran sensaciones personales ahí de introducirme en el océano, sino ya era de traspasar la pantalla que había visto, eso que te contaba de National Geographic, eso que te contaba de Animal Planet, de repente lo tenía enfrente. Y lo estaba filmando yo y le estaba sacando fotos yo. Entonces ahí cuando me preguntan mucho si capaz siento miedo, qué es lo que siento, la verdad es como una adrenalina exaltada, como al mil, elevada al mil, que se me transforma en felicidad, porque miedo bajo ningún punto tengo, es como una adrenalina constante, que se refleja en la cara y estoy así, tipo, todo el tiempo después. Y nada, y siento una conexión, no que hablo con el animal, no, porque no estoy abajo del agua hablando con el animal, pero sí hay mucha conexión en el cual es todo muy tranquilo abajo del agua, hay silencio, pero escuchás tus burbujas, tipo, la que vos respirás, escuchás solo tus burbujas, y nada, es como mucha paz, vos volás abajo del mar, o sea, no caminás, ¿viste? Seríamos como el pájaro de la tierra que nosotros vemos. No es que caminábamos como el cangrejo, sino que volamos, entonces podés pasar capaz por abajo 100 metros y vos estás volando, así, y es una locura, porque sentí la sensación de volar, sentí la sensación de respirar bajo el agua, y encima que hay animales que están, especies, hace millones de años, incluso hasta con los dinosaurios, como son los tiburones, ¿no? Todo esto que te fue pasando con la naturaleza, con la experiencia del agua, de los animales, de estar ahí abajo sacándoles fotos, me imagino, y vi los fotones que sacaste y que lograste, aprendiste muchísimo a hacer con los animales, y a partir de ahí fue que se despertó un poco esto de, bueno, sé todo esto, tengo toda esta información, es hora de hacer algo con todo lo que tiene que ver con el activismo ambiental. Activista yo ya era de antes, o sea, pero muy, yo decía, quizás en tercera persona lo vivía, porque era un activismo que era como replicar las noticias o las cosas que yo veía en otros lados, era como quizás lo vivía en otra, no en primera persona, no era como alguien que la vivía desde adentro, era sino como un replique y una fuerza, ¿no? De voz, para sumar también mi voz ahí a mi granito de arena, frente a los hechos ambientales o desastres, así. Pero ahora que estoy dentro del océano, puedo dar, yo creo, creo yo, un mensaje mucho más fuerte y contundente, porque soy yo el que está ahí adentro, soy yo el que está documentando eso, y lo puedo acercar a las personas. Entonces, para mí eso es un repoder, el poder de acercarle un poquito al océano todos los días. Entonces, activista yo ya era de antes, tipo 16, 17, ya empecé a meterme en movimientos, pero como te decía, con muy poca fuerza, ¿entiendes? Era como un activista más, un voluntario más, y hoy en día estoy trabajando par a par con organizaciones de Argentina y diferentes partes del mundo, en las cuales, una, usa mi material para concientización, y dos, también me suma a sus campañas y también el mensaje es más fuerte, porque como te decía, hoy en día lo vivo desde adentro y también tengo la suerte de estar adentro del océano, entonces quizás cosas que no muchas personas pueden hacer, entonces lo acerco y tiene mensajes más fuertes. O sea, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejar en este video, en tu vida, a todo lo que pregonás y difundís, acerca del océano, de los animales, de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente? Para mí una pregunta que es muy personal, ¿no? Que siempre digo como, ¿en qué momento perdimos esa conexión con la naturaleza, esa desconexión y esa distancia tanto que no la percibimos como nuestra, porque la arrasamos ante todo, la naturaleza nos da vida, la naturaleza nos da nuestra respiración, la naturaleza nos da la luz, nos da la energía, nos da todo, y nosotros, y sí un ciclo siempre de energía, muy circular, en el cual hace que todo esté balanceado en el ecosistema. Y los humanos, que no tenemos sinceramente ninguna función en especial, como puede ser un tiburón que balancea, un tiburón ballena que balancea el plankton en el océano, o como es un tiburón que come a los animales enfermos para balancear y que no hace plagas, así que el humano no tiene ninguna función en sí, pero sí estamos cumpliendo una y re devastadora, que es arrasar todo lo que tenemos enfrente, ¿no? Para poder construir nuestro mundo. Y en verdad el mundo por la naturaleza ya está creado, y lo tenemos ahí, y las cosas más lindas y las cosas que más nos hacen estar vivos vienen de la naturaleza, el 80% del oxígeno que respiramos está en la naturaleza, proviene del océano, entonces poder de a poco, quizás si tienen un pedazo de jardín, o si tienen la posibilidad de ir, empezar a conectar todavía mucho más de la naturaleza, que hay mucha respuesta ahí, no te va a hablar como un humano, pero si vas a conectar muchísimo y te vas a dar cuenta del cuidado, que ahí viene la conciencia, del cuidado que le tenés que tener al planeta, porque de ahí viene, y si vos lo cuidás, la naturaleza te da. Entonces para mí es indispensable el cuidado con la naturaleza, pero primero, sobre todo, no solo el cuidado, sino la conexión con la naturaleza, para poder tener luego cuidado, y después difundir la conciencia, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje.